Arrancamos el miércoles en tiempo extra La noche está horrible, hace frío Estamos a fin de mes Cortos de efectivo o hay plata No tengo un peso hermano Entonces, que mejor que quedarte en la cama tapadito Y mirando el programa que tiene Ivana Y todo lo que dejó el Boca Olimpo en Catamarca Te convencimos ahora, gracias Gracias la reconcha de tu hermana Pero como estamos, hay que tranquilizarse un poco Y tratar de imitar a Almeida Que ya confirmó el equipo y repetirá los mismos 11 ante Aldo Sibi Hoy, un conjunto alternativo del millonario Cayó 4-2 ante Nueva Chicago Los goles de River los marcaron Nico Domingo Y el ecuatoriano Juan Cazares Tengo una sorpresita Porque veo, señora ¿Es verdad que está enamorada de Pagani? Sí, yo estoy enamorada La fama trae mujeres y Horacio Pagani no es la excepción a la regla Chicas, todo arreglado, cuando venga Pagani lo van a ver Sí, seguramente ¿Es verdad que están enamoradas de Pagani? Enamoradas Enamoradísimas Voy a ir a Catamarca pronto No conozco las... ¿Sabes qué? Es una de las dos provincias que no conozco Catamarca Voy a estar por ahí Una de las dos provincias Guardámela a las nenas esas Que ya voy a ir por ahí Bueno, vamos a ponernos serios para hablar de San Lorenzo El nuevo gasómetro todavía presenta daños a simple vista Y mañana se definirá si el partido con Arsenal se jugará en el Bajo Flores Además, se decidió el estadio de argentinos Para el encuentro ante Barracas central por la Copa Argentina Pero atentos a esto Porque será a puertas cerradas Javier Cantero dijo que él ya tiene decidido hablar con vos O sentarse a charlar para extenderte el contrato O modificar el contrato ya como entrenador de primera Pensando en junio del año próximo ¿Esto te da tranquilidad o vos ya lo sabías y ya estabas trabajando para eso? No, la verdad es que la tranquilidad es una... Lo primero que me sale a decir es que es una buena noticia Y deseaba que así fuese El buen momento del rojo le da la posibilidad a Cristian Díaz de extenderle el contrato Nos mudamos al sur Donde Gabriel Schurrer le pidió a la gente de Lanús que reciban bien a Luis Ubelía Lo tiene que recibir bien y lo va a recibir bien Porque ha hecho cosas muy importantes para este club Así que yo desearía por el lugar que me ocupa a mí Que la gente lo reciba de la mejor manera Lograr un punto sobre los últimos 12 es muy poco Y en estudiantes hay preocupación Y se ve que el Vasco con Zabal ya siente alguna presión Para estar en este lugar Hay que bancarse alguna cosita Observen esto Dos jugadores del Chelsea Ivanovic y Ramírez Que se enteraron por un periodista Que no iban a poder disputar la final de la Champions Gran definición de la serie en el Bernabéu El alargue no bastó El Bayern fue mejor en los penales Y el próximo 19 de mayo buscará en su propia casa Su quinta liga de campeones Sabes como estará Mourinho no Vasco Me imagino Y para vos Alfredo Que habrá dicho Mou La concha de una mona grande Como King Kong El técnico del Real Madrid se fue rapidito al túnel sin saludar Todo lo contrario al Pipa Higuaín Sin embargo En conferencia el portugués bancó a sus jugadores Solo fallan los que tienen huevos Dijo Mourinho Quien se refirió a Cristiano Ronaldo Que marró el tiro desde los 12 pasos Luego de haber convertido 27 seguidos Otra vez la bestia negra eligió poner marca Mientras que la décima decepción Tituló el diario Español Sport Haciendo referencia a la cantidad de años que no llega a una final Los merengues cerraron los primeros dos penales La misma desgracia le tocó a los hermanos en los dos siguientes Y este es el cuarto del Madrid Observen Se prepara Sergio Ramos El defensor merengue Agazapado espera a Manuel Neuer Aquí va Sergio Ramos Acabo de pasar El penal que definió la Champions Más allá que después hizo ataque No, no, no Es la pelota Es la de Sergio Es la pelota de Sergio Ramos Está en la Argentina La gente se preguntaba ¿A dónde pateó el penal Sergio Ramos? Acá lo pateó a Tayshia Post Le pego fuerte porque la desinfló un poquito Pero le pego fuerte ¡Está levantado!